El uso del título 3 de la ley Herborton para castigar o amenazar a quienes legítimamente comercian con Cuba o invierten aquí. El ataque a las remesas, la elaboración de listas caprichosas para aplicar restricciones adicionales al sistema empresarial cubano, las limitaciones añadidas a las estrechas posibilidades de viaje, la criminal persecución de los suministros de combustible, el acoso a las transacciones financieras en cualquier rincón del mundo, y la campaña de presiones contra terceros países para que reducen solicitar nuestra cooperación médica aun cuando la necesiten, son acciones que llevan la marca Trump y el sello de la cohorte de extremistas que inescrupulosamente hoy gobiernan ese país.